Virutis ahí al borde de la falta en ataque. Este rebote ofensivo Casio Robertson anotando de tres. No hay tregua en este partido. Hay superioridad numérica del conjunto gallego en este contraataque. Pero echó el freno ahí Casio Robertson. A buscar el bloqueo de Virutis. Ahora sí, Robertson en el triple. El triplazo de Casio Robertson pasando el bloqueo. Seis puntos ya para él. Con Fernando Zurbrigen. El argentino ya en pista. En la esquina ese lanzamiento. Qué canastón, cómo está Mombuso Bradoiro. Hace un instante Pedro, un dato que no ha asistido todavía. Ahí está Casio Robertson. Si hablamos de triples, hay que hablar de Mombuso Bradoiro. Le está metiendo 21 de ventaja. Qué barbaridad. 15 para llegar al descanso. Ha tenido que ser Real Mendel. Busca la respuesta a Casio Robertson. Pues ahí está la respuesta de Casio Robertson. 14 puntos para él. Este es su cuarto triple. La bola finalmente para Brandon Hobbs. Saliendo del bloqueo. Casio Robertson que encuentra el hueco. Corta por en medio. Y así de sencillos a veces el baloncesto. 16 puntos para él. Quizá había estado más defendido. Para todos los jugadores, cuanto mejor sea la selección de tiro, más alto será la porcentaje. Casio Robertson se la quiere devolver. Y ahí está el triple para Casio Robertson. Chao. Chao. Chao.